mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz lunes ya andamos nuevamente aquí trabajando vean hoy para todos los interesados interesadas se rebajó parte nada más del departamento de niños o sea las camisetas de niños todo lo que es de infantes infantes verdad bueno todo lo que es de meses de cero hasta 24 meses y también se rebajó lo de niñas para hacerles son estos nuevos muy buenas especiales también se está rebajando todo lo que es de casa ok mira ahorita ando aquí en las bolsas porque mira unas bonitas que me gustaron ahorita voy a enseñar las cositas que rebajaron a lo mejor ustedes si les interesa esto es de 40 dólares es así la belleza de bolsita me encanta como tiene su cadeneta aquí vean esta sección trae su moñito y su logo de guías ahí también esta está preciosa 30 dolaritos por esta jessica simpson y luego aquí tenemos esta que es una lluvia preciosa perfecta para una muchachita 30 dólares es lo que están pidiendo por ella y vean y está esto es de 33 dólares y la marca es aldo están bellas mis amigas están llegando también unas a ver dónde están todas las tomes que les acabo de enseñar el otro día que son así como redonditas de la parte de arriba en diferentes colores las he mirado negras blancas y así de este tono por 29 dólares todas traen su monedero me han creo que aquí la tienen en café también 29 dólares igual y bien se acuerdan de la mochilita que tanto se vendió rosadita pues aquí está la bolsita que le va esta es de 18 dólares está preciosa vean esto es lo que estaba mirando estos días que están llegando bolsas así de victoria secret esta es con cierre en el centro y cuesta 40 dolaritos pero ven que grande es como para no sé yo lo usaría como para ir a la playa está preciosa y discúlpenme me agarraron comiendo este es mi lonche del día de hoy ando comiendo mientras les ando grabando aquí vídeos estas son las bebés que les había enseñado preciosas 35 dólares por esta estimar en dejen quito la bebé para poder mirar esta estimar en de adentro son las que encontramos súper baratas se acuerdan de solamente 10 dólares esta trae su pouch y trae esta están hermosos me encantan estos dos bolsototas que tienen en la parte de mi frente están perfectas para el celular vean aquí tienen la misma Tommy pero esta está en un azul marino idéntica igual que las otras de 29 dólares vean esta náutica súper grande tiene cierre en la parte de arriba un compartimento aquí otro aquí y esta tiene su correa ajustable de 18 17 dólares y aquí tienen la misma Steam Madding que acabamos de mirar en cafecito pero están 35 dólares color negro lo que me convence más esta verdad está bella vean estas son las cosas que rebajaron en esta semana los sets de niñita no son sets así que digamos de marcas reconocidas pero este set es de 4 piezas y es de solamente 12 dólares original era de 17 vean nada más 17 a 12 trae su suéter trae su blusita el pantalón y el chorecito así que le sirve para la calor y para el frío creo que estos ya estaban rebajados la semana que hicimos las rebajas de niña este es de solamente 12 dólares vestiditos 10 dólares aquí está este vestidito de los osos cariñosos por 7 dólares como para el frío está perfecto 3 dólares por esta blusita aquí tenemos otra de 5.50 hay varios vestiditos así ya quisiera yo que rebajaran bastante a 49 centavos para llevármelos todos 5.50 por este 4.99 vean este sutercito precioso solamente 5.50 original era de 8 dólares preciosa la cosita esta es de 4.50 no 6.50 se me figura como un náutica verdad pero no lo es está divino el color 7 dólares estos son un mire muchos sets así de vestiditos con su chamarrita mis amigas ya por la chamarrita compro todo el set 10 dólares original eran de 15 vean trae esto y trae su vestidito pero las chamarritas esas salen buenísimas 7 dólares por este set de vestidos vean me vine a los cintos nada más rapidito a ver que es lo que encontramos vean LXL este es un GKNY solamente 13 dólares blanco por un lado negro por el otro me encantan me encanta cuando son reversibles una chungurerita de la marca BB por solamente 14 dólares mantiene doble cierre y bastante pero bastante pollito para el cintos vean aquí están estas un poquito diferentes igual me imagino que debe ser el mismo precio 14 dólares luego aquí hay una Calvin pero la Calvin es chico mediano de 20 dólares sólida toda negra en su Calvin lo tiene escrito súper pequeñito una Steve Madden esta está bella este es así delgadito el cinto de 15 dólares este es tamaño pequeño aquí hay un bebé también veo mucho de estos este es así de solamente 8 dólares súper barato y así es de la hebilla creo que nada más se botona ay Dios mío así ok como que me gustan más los que tienen hebilla verdad vean aquí a la raza están llegando los sets así para el día de la madre estos son de solamente 7 dólares y luego este parece que tiene sales para remojarse uno para darse un baño en la tina 12 dólares este set de pantuflitas tiene todo lo que se ocupa para un manicure digo pedicure este es de 23 dólares lo que está este me encanta porque tiene las florecitas es de 15 dólares es lo que están pidiendo por este y vean aquí están los sets de belleza de la marca Daisy Fuentes tiene tiene varias cositas este es de 10 dólares a ver body wash para lavarse el cuerpo gel crema scrub body butter que es cremita pero más espesita tienen bastantes mis amigas muy bonitos este de solamente 13 dólares y vean este me encantó como mire ya es como un diario para todas las que les gusta escribir y este es de 10 dólares para darse su relajadita este me gustó a mí y me gustó por la taza de café nada más qué bonito de 9 dólares y aquí están los cepillos con aire para secarse el cabello este es de 27 dólares luego aquí está este para hacerse sus chinos preciosos 25 dólares vean otro cepillo este es de 27 dólares también aquí hay unas araseadoras de cerámica una pequeñita y una grandecita por solamente 17 dólares baby listro 30 dólares ahorita tienen 4 parece que estas llegaron el día de hoy mire que las estaban sacando miren aquí está esta de 20 dólares y estas secadoras salen muy pero muy buenas 60 dólares las de Revlon solamente 17 dólares súper baratas tienen esta y luego tienen esta de 17 también vean en cosas de hogar sí rebajaron algunas cosas no fue mucho este es de solamente 2.99 era de 4 dólares vean a Whisk por 3.50 les digo que fueron las cosas más pequeñitas lo que rebajó como un que viene siendo este es un pelapapas pero creo que le tiene la basura ahí verdad por 3.50 ganchitos 1.99 como las cosas más pequeñitas fue lo que bajó de precio vamos a ver yo no rebajé esta sección pero vamos a ver si algo de aquí rebajó ok 15 dólares todavía vean ese que está atrás es de solamente 12 dólares por mero ya hago muchos estas bolitas de decoración por solamente 5 dólares agradecido por 7 dólares Cecilia rebajó a ver este relojito 8.50 como que sí hubo bastantes cositas que rebajaron nada más que como les digo hay secciones que nos tocan y secciones que no 12 por este 9 por este a ver este pulpo no este es de 15 dólares todavía sigue el mismo precio estaba con las esperanzas de que este rebajara pero no todavía sigue en 40 8 por este 15 este elefantito está bello 8 y este en 19 bueno mis amigas creo que las dejo aquí no aquí en la Ross aquí se me quedaron todas ahí las miro mañana que el eterno me las bendiga besitos a todas mis amigas adiós y no 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 ¡Suscríbete!